Yo empecé a estudiar arquitectura técnica porque un profesor me dijo, pues dentro del mundo de la arquitectura, aquí hay una carrera que es arquitectura técnica y estaría bien. Era un profesor de dibujo muy bueno, por cierto, Cayetano Aníbal. Juan Más Santiago es un individuo inquieto, un individuo que le gusta mucho el conocimiento. Actualmente soy el director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Edificación y soy el coordinador del máster de rehabilitación arquitectónica. Me encanta mi familia, me encanta la literatura, me encanta el cine, me encanta el deporte, me encanta la ciudad, pasear. Soy un apasionado y luego desde luego lo que son los amigos y lo que es el trabajo. La Universidad de Granada para mí es un reto. Creo que debiera tener muchísima más influencia dentro de lo que es el tejido social y el tejido económico de la ciudad. La Universidad de Granada investiga, la Universidad de Granada genera patentes, genera riquezas que luego de alguna manera no revierten en la proporción que debieran dentro de lo que es el tejido económico de la ciudad. Yo he sido buen alumno y no tengo mal recuerdo, muchas veces lo discuto con mis compañeros, yo no tengo mal recuerdo de la universidad de ningún profesor. O sea, yo todos los profesores que tuve aquí en la Escuela en Arquitectura Técnica, uno me parecía mejor, otro me parecía peor, pero tengo cariño a todos. Sí, alguna anécdota tuve precisamente en Estructura, que el primer día de clase ya me había leído el libro antes de empezar la asignatura. El primer día de clase el profesor Félix Lazo preguntó una cosa, yo la respondí, me sacó a la pizarra para que la demostrase, por supuesto, con su geniecillo. Y cuando me iba para el banco me dijo, usted es repetidor, ¿no? Digo, no, no, ya es mi primer año. No, no. El proyecto Alumni UGR pienso que desde hace mucho tiempo debiera de haberse puesto en marcha. O sea, me parece una idea muy acertada. Yo siempre he pensado, yo he hecho estancia en Burdeo, en una escuela de arquitectura, en Cambridge, en una facultad de ordenación del territorio, y en Carolina del Norte, en una escuela también de arquitectura y ordenación del territorio. Y la gente siente pasión por su universidad. O sea, la gente viste su universidad, los profesores incluso llevan su camiseta con el logo de su escuela o de su universidad, se sienten implicados por la universidad. Y yo no sé por qué en las universidades españolas tendemos a no hacer eso de una manera espontánea. Entonces, me parece que el que se recupere a la gente que ha pasado por la universidad, que son muchos miles de personas, y que de alguna forma manifiesten esa vinculación con la universidad, me parece una idea genial. Todavía no, pero será lo primero que haga después de esta entrevista. Deberamos de potenciar el que los alumnos estuvieran especialmente implicados en la universidad, que no solamente fuera a venir a clase y estar en clase o irse a la cafetería. En la universidad es una vida. O sea, el paso por la universidad, yo creo que es de los mejores momentos que puede tener una persona en la vida, el contacto con los compañeros, el aprendizaje, el conocimiento. Pero luego el participar del resto de actividades, en las universidades en las que yo he estado fuera, se potencia muchísimo las actividades de carácter cultural. Por ejemplo, el pertenecer a un grupo de teatro, o el pertenecer a alguna ONG, o el hacer deporte, o el tocar un instrumento, y tener otro tipo de actividad que no sea la meramente académica, pero que esté vinculada con la universidad, que en definitiva es donde más horas pasamos en ese periodo de nuestra vida. Y también puedes seguirnos en los perfiles de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube buscando Alumni UGR.